Un traguito nada más, en mi agonía Ella fue mía también, en primavera Y al igual que a ti en el alma, me dejó ella Ven mi amigo mío sin parar, hasta ver si podemos volar El veneno dulce que nos hundió, en este edad Que mientras más malas ellas son, más deseo dejan a tu estar Entre más perversas y bellazón, más difíciles se hacen de olvidar Entre más perversas y bellazón Fue mi vida en su carrera, una locura Un capricho pa' sonar, una tortura Ella fue mía también, en primavera Y al igual que a ti en el alma, me dejó ella Ven mi amigo mío sin parar, hasta ver si podemos volar El veneno dulce que nos hundió, en este edad Que mientras más malas ellas son, más deseo dejan a tu besar Entre más perversas y bellazón, más difíciles se hacen de olvidar Fue agua de manantial, en mi sequía Un traguito, nada más, en mi agonía Ella fue mía también, en primavera Y al igual que a ti en el alma, me dejó ella Ven mi amigo mío sin parar, hasta ver si podemos volar El veneno dulce que nos hundió, en este edad Que mientras más malas ellas son, más deseo dejan al besar Mientras más perversas y bellazón, más difíciles se hacen de olvidar La, 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 la Ayossi, Paola, Ivy, Teresa, Milagro, Ramona, Dolores, se quema Pero párenme esa música ahí que tú no empezabas, sí señores Vamos maestro, la trompetilla sí Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor La banda gorda, buenísimo Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Aquí me encuentro atrapado y estoy preso del calor Aquí me encuentro atrapado y estoy preso del calor Prepara mi neverita porque pa' la playa voy Preparate una neverita, Ivy, y llame la leche a los muchachos Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor Otra vez ¡Vamos, Cachigo! ¡Ven, Cazzo! ¡Y cada tierra van a borrar! ¡Buenísimo! ¡Y todo el mundo! ¡Gosado! ¡Machete, machete, machete! ¡Otra vez, déjenme un calor! Y ahora vamos a visionar los pueblos de la República Dominicana que están ardiendo Por ejemplo, Cotuí, donde yo nací, Santiago, La Vega, Navarrete, La Capital, San Pedro, La Romana Se quema, se quema, San Cristóbal, Vanilla, se quema, Azo, Nubeje Otra vez, venme con calor, Otra vez, venme con calor, Otra vez, venme con calor, Otra vez, venme con calor Y todo el mundo, Sopoca, Venme a su azo, y quédate, Camarrete, La Cera Y todo el mundo, el pantaloncito corto Porque este calor, no lo aguanta el medio En sintonía con el Poder Musical en las redes sociales Un saludo, un saludo para el man boy que acabo de llegar Ese hombre viene como los jefes, viene tarde y eso Más música en tu vida, más alegría en tu corazón Poniendo ambiente en todas las redes sociales Ahora sí que llegué duro otra vez Y romántico, hombre Y con Rodríguez Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés conmigo Sé que me duele el corazón, sé que me duele el corazón Sé que me duele el corazón, y estoy perdiendo la razón Ando perdido tomando licor, en las cantinas no sé ni quién soy Regresa pronto, por favor, que estoy muriendo de pena y dolor Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés conmigo ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés conmigo! Hans de Miguel, dirá Luis Miguel Ureña Llegué yo otra vez Kiko Rodríguez Con amor ¿Y por qué te marchas, corazón? Dejándome solo triste ¿Por qué? Sé que te fuiste muy lejos de aquí ¿Por qué no escribes, no me hagas sufrir? Si te recuerdo tarde, noche y día Y en aquel momento cuando fuiste en mí Que me entregaste toda tu niñez Porque te marchas, regresa otra vez Si me entregaste toda tu niñez Porque te marchas, regresa otra vez Qué lástima, qué lástima Qué lástima que ya no estés conmigo Qué lástima, qué lástima Qué lástima que ya no estés conmigo Oye, Llegué eso Cómo suena el mambo fino otra vez Con amor Con sentimiento Kiko Rodríguez Por ahí Qué lástima, qué lástima Qué lástima que ya no estés conmigo Qué lástima, qué lástima Qué lástima que ya no estés conmigo Si estoy llorando lo hago por dolor Por eso vivo tomando licor Si me recuerdo lo lindo que fue Y los momentos que con ella pasé Que me decía que me querían Y que por siempre ella sería mía Y se marchó, sólo me dejó Por eso vivo tomando licor Si se marchó, sólo me dejó Por eso vivo tomando licor Qué lástima, qué lástima Los inicios de Wilfrio Vargas. 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 Los inicios de Wilfrio Vargas.